Nicolás Arata, director de formación y movilización del conocimiento de CLACSO. Nicolás, bienvenido al Info CLACSO nuevamente. ¿Cómo estás tú? Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Muy bien. Y la verdad que vivimos un fin de semana tremendamente cargado de actividades. Digo, una tras otra, cada una de estas actividades que daba la posibilidad de reflexionar en diversidades muy grandes. Digo, ¿de qué sucede con las democracias en términos relacionados con la fake news? Algo que estábamos hablando hace un ratito aquí en el programa, viendo nosotros en particular el caso de El Salvador. Pero lo que veíamos durante el fin de semana, digo, con un nivel de profundidad que nos permitía analizar los fenómenos de muchos países de nuestra América. Pero me encantaría que nos cuentes con un poco más de detalle cómo fue esto que se vivió y qué características tuvo. Bueno, en primer lugar, subrayar, Gustavo, que estamos, como todos, todas, todos sabemos, en un momento muy importante en nuestro continente de definiciones, de definiciones que están abiertas y particularmente hacemos referencia a la elección que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre, si no me equivoco, en Chile y que, bueno, está poniendo en juego dos modelos de país, diríamos, antagónicos, en donde, bueno, claramente hay una opción encarnada en la figura de Gabriel Boric, que representa un Chile incluyente, un Chile solidario, un Chile que quiere integrarse a América Latina, y una alternativa que, podríamos decir, está mucho más en la sintonía de un modelo, del modelo Bolsonaro, de hacer y de entender la política, y bueno, es en ese contexto y es en ese marco político en donde se organiza este evento que lleva como nombre Constituyendo Democracia, precisamente haciendo referencia al momento que vive Chile, también, diríamos, casi como en un carril en paralelo, que es la de la reescritura, la de la redefinición de una nueva constitución, una nueva constitución que deje atrás la constitución heredada del periodo de Pinochet, y, bueno, es en ese contexto entonces donde tuvo lugar este gran evento al que hacías referencia, y que efectivamente dio para, bueno, dio para abrir un amplio abanico de temas, de reflexiones, de diálogos, fundamentalmente, porque todo el evento estuvo concebido en torno a los diálogos, bueno, siempre con estos trasfondos jugando, ¿no?, permanentemente. Nicolás pensaba que aparte tenía una cosa que me parece que es interesante, que era la posibilidad de un diálogo también cruzando el gran charco, ¿no?, porque había gente de España, de nuestra América, y eso potencia este tipo de discusiones, porque así como Chile, vos recién lo comentabas con mucha claridad, está viviendo un momento de ebullición muy grande, pero a su vez también con una lógica retractiva importante, ¿no?, porque los que tienen privilegios no quieren perderlos, y entonces en ese camino vemos una discusión constitucional, pero también unas elecciones muy al límite, digo, también las experiencias compartidas y las diferencias entre, por ejemplo, lo que sucede en España, lo que sucede en Chile, y lo que sucede en otros lugares de nuestra América, lo hace todavía más valioso, más enriquecido a este diálogo. Sin lugar a dudas, Gustavo, siempre para analizar los fenómenos sociales hay que usar el microscopio y el macroscopio, mirar las cosas lo más de cerca posible para poder entender, captar la singularidad, el ritmo, diría casi la respiración de esos procesos, pero también la mirada que te da el telescopio de poder mirar o de poder observar, mejor dicho, el conjunto de la situación. Lo que sucede en Chile no es un problema singular o puntual de Chile. Hoy se define en Chile una situación de estas características, pero que resuena no solo, como bien decías, en América Latina y el Caribe, sino que también resuena en toda Iberoamérica. Entonces, en ese sentido también, el evento contó con una mirada y con la participación y con la organización de los compañeros, las compañeras del Instituto 25M de Unidas Podemos, que vienen también y participan ahora, formando gobierno con el PSOE, de una experiencia también muy interesante y que en más de un punto entra en contacto con las experiencias latinoamericanas. Así que ha sido efectivamente un diálogo transoceánico, como se dice, o transatlántico, que nos ha permitido ver desde cerca con el microscopio algunas realidades particulares sobre algunos temas particulares de una agenda que es la agenda de Claxo, fundamentalmente una agenda que pone la atención y la mirada en la cuestión de las tramas de la desigualdad, en lo que produce desigualdad, en lo que produce pobreza, en lo que produce injusticia, y también pone el acento y la mirada en aquellas herramientas, en aquellas estrategias, en aquellas políticas que tenemos para poder empezar a enfrentarlas. Ahí, Nicolás, estamos viendo cada uno de los materiales, porque lo interesante de la virtualidad, pese a todas las dificultades que nos trae y obviamente los lamentos por la pandemia que en algún punto continúa, pero la ventaja es esta, ahí están todos los materiales, uno tras otro, los encuentros del viernes, del sábado y del domingo, que van a poder ver, que pueden revisar. Miren, ahí ya, el equipo ya está comenzando a ver uno, miren. Mientras que estamos en el informe, eso ya están empezando a ver uno, ahí en tiempo real. Bueno, no, la verdad que da la posibilidad de revisitarlos, volver a escuchar, poder volver a ver estos debates del fin de semana. Bueno, Nicolás, ya que tenemos aquí, me encantaría aprovechar, hacer algo así en la medida de lo posible de, no sé si un cierto balance, pero sí, revisitar lo que fue este 2021, que nos cuente, si querés, cómo estamos cerrando el año en materia también de formación, porque sé que hay muchas novedades, no sé cuánto se puede adelantar, cuánto no, pero digo, que por ahí nos puedas contar algunos detalles, que siempre son muy bienvenidos a la hora de reflexionar sobre el mundo Claxo. Bueno, va a haber muchas novedades durante el 2022. Como bien decís vos, Gustavo, es verdad que la pandemia y la situación en la que nos condujo implicó, digamos, un trabajo muy intensivo frente a las pantallas, y hay que decirlo también, bien, estamos todos, todas, todos muy agotados de la pantalla, queremos tomarnos un respiro la pantalla, y ojalá la pandemia nos vaya dando la oportunidad de ir cediendo para poder ir volviendo a los encuentros presenciales, siempre dentro de las posibilidades sanitarias. Ahora bien, Claxo sigue con una propuesta muy fuerte de renovación de su propuesta, valga la redundancia, de formación, vamos a estar dentro de algunos días comunicando las novedades vinculadas con los diplomas superiores, con algunas de las especializaciones que estamos preparando junto con Flaxo Brasil, que venimos dictando junto con Flaxo Brasil, de manera conjunta, y estamos también, bueno, preparando una propuesta que dentro de muy poquito va a estar disponible para quienes quieran y vayan a participar de la conferencia latinoamericana de Claxo 2022 en la Ciudad de México, en la UNAM, del 7 al 10 de junio, bueno, para que puedan también realizar más de 20 talleres temáticos en, como les decíamos, ¿no?, modalidad presencial, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, y bueno, que se hace también una oportunidad para encontrarse con las profesoras y los profesores que dan sus cursos en la plataforma virtual de Claxo y que van a estar ahí de cuerpo presente en México. Siempre la posibilidad de una clase presencial permite y habilita una cantidad de intercambios que muchas veces las clases virtuales no lo permiten, y bueno, queremos sumar al blend, ¿no?, de propuestas que tiene siempre Claxo en el área de formación esta novedad. Y lo veíamos el otro día, Nicolás, en lo que fue ese encuentro maravilloso, lo veíamos en las redes de Claxo, entre los y las integrantes y les integrantes de la red de posgrados, encuentro monumental, cientos de personas, si no estamos exagerando, que se reunieron ahí en algún punto para cerrar el año, pero también para cruzarse, en la lógica de la presencialidad, bueno, pensaría que sería imposible juntar tanta gente, porque es muy diversa en las geografías en las que habitan cada una de esas personas, pero bueno, la digitalidad o la virtualidad permitió ese encuentro. Sí, un encuentro, como vos lo subrayás, Gustavo, maravilloso, porque son de esos encuentros que permiten hacer y armar y tramar comunidad, ¿no? Muchas veces todos, todas, todos estamos en nuestra línea de trabajo, en nuestros, dialogando siempre con nuestros equipos o con nuestro grupo de estudiantes, y a veces ese alto en el camino para poder escucharnos, todo el equipo docente que conforma la red de posgrado, el espacio de formación de CLACSO, alcanza ya a los 900 profesoras y profesores en toda nuestra América, tener ese momento para escucharnos, reconocernos, compartir algunas de las experiencias que transitamos a lo largo de este año, bueno, fue realmente muy, muy, muy gratificante, pero no tiene que representar para nosotros un punto de llegada, es siempre un hito en el camino para pensar nuevos puntos de partida, para pensar cómo continuamos mejorando una propuesta de formación que sea, como siempre lo decimos y como siempre lo ha hecho CLACSO, reconocedora de la diversidad de temáticas, de perspectivas, de saberes, de conocimientos que conforman el campo de las ciencias sociales y las humanidades, que estén presentes todas las perspectivas teóricas, críticas, ¿no? Críticas creativas y originales de América, de América Latina y del Caribe y que eso se pueda hacer también con una política muy, pero muy importante que ha desarrollado CLACSO y que ha intensificado en estos últimos tres años de becas, de apoyos para la formación a todos y todas y todes los estudiantes que quieren cursar algún seminario, especialización, diploma en CLACSO. Podemos decir con mucho orgullo y termino que este equipo de gestión de CLACSO, toda la red de posgrado, los profesores, las profesoras, componen, no hemos dejado absolutamente a nadie afuera de un curso que nos ha solicitado hacer y que ese es el camino por el cual vamos a continuar.